Correos ha abierto expediente a la empresa privada que lleva la seguridad en ese centro de Correos de Vallecas y a su vez la empresa pues le ha abierto un expediente al vigilante que no detectó en el escáner las tres cartas con las balas. El sindicato CESIF ha mostrado sorpresa por lo ocurrido. José Rico es portavoz del sindicato CESIF en Correos. El sindicato CESIF defiende a los profesionales de los centros de clasificación postal, los cuales a lo largo del día mueven millones y millones de envíos. Y jamás durante una campaña electoral ha ocurrido esto.